Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, hablando de estos temas, precisamente surgió una información. Vamos a enlazarnos hasta Guanajuato. En el Congreso del Estado se encuentra mi compañera Carmen Pizano, que tiene noticias de último momento sobre el caso Bárbara Botello contra el gobierno estatal, contra el Partido de Acción Nacional. Hay respuestas también de la diputada periodista. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Platícame. Este capítulo, esta novela, esta novela, Pan versus Bárbara Botello, no termina, ¿no? Ayer los diputados locales propusieron un punto de acuerdo para pedirle a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que integre todo el expediente, que después será enviado a la Auditoría Superior de la Federación y que a su vez la Auditoría Superior de la Federación emprenda acciones legales en contra de la exalcaldesa Bárbara Botello por irregularidades detectadas en la Auditoría Integral que realizó la CES con recursos federales de manera concreta en obras como Timoteo Lozano. Entonces, bueno, ayer se pide esto en el Congreso, en el Pleno del Congreso. Lo presentan los diputados, se va a votar hasta la próxima semana. Se acordó enlistarlo en el orden del día de la siguiente semana. Y ese anuncio lo tenían con bombo y platillo los diputados panistas, los de León, los cinco diputados de León. Y el día de hoy, se acaba de ir en este momento la diputada federal Bárbara Botello, quien vino a presentar de manera oficial la solicitud dirigida al coordinador vicepresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, para la remoción del Auditor Superior, Auditor General, perdón, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, Javier Pérez Salazar, por el tema que comentábamos semana pasada, esta denuncia que ella hace de la contratación de su director de Contraloría. ¿Inhabilitado? Inhabilitado, exacto. Inhabilitado por Federación. Ella hace la solicitud, incluso la semana pasada de frente le decía al Auditor, sepárese usted del cargo o yo pido que sea removido porque se violó la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos porque usted contrató a una persona que estaba en un proceso de inhabilitación. Hoy viene y presenta la solicitud de manera oficial, lo dejó en la oficialía de partes porque no hubo quien la recibiera. ¿Pidió audiencia con alguien? Ella pidió audiencia con Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Y ni siquiera Cristian Cruz la atendió? No, no, no están en el edificio, salieron. ¿Le hacen el vacío a Bárbara Botello los directivos del Congreso de Guanajuato? Así es, sí, de hecho, en la mañana estuvieron aquí con Héctor Jaime Ramírez Barba como el secretario general, Cristian Cruz, porque se realizó la entrevista para la terna de contralor del Tribunal de Justicia Administrativa. Donde dicen que también hay un lío. Hoy leía algunas columnas políticas. Sí. Pero bueno, luego lo comentamos, Karen, para no desviarte. Lo platicamos en un ratito, pero bueno, estuvieron aquí en la mañana y en este momento se les informó en oficialía de partes que no estaba el diputado Jaime Ramírez, que es con quien pedía la diputada federal hablar para entregarle de manera formal la solicitud y se lo recibieron en oficialía de partes, pero bueno, conociendo a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, pues no se quedó así. De horro de prensa, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la sientes? ¿Acorralada, tranquila, solvente? Tranquila, ¿eh? Incluso más tranquila que la semana pasada. Esa fue mi... ¿Que cuando fue a la CEG? A la CEG, sí. Venía, ¿cómo puedo decirlo? Como empoderaba. Sí, me pareció que venía con mucha más confianza que cuando se presentó la semana pasada ante la Auditoría Superior. Y bueno, estuvo aquí, después dijo que era un edificio muy feo y subió ella. Es de Teodoro González de León, ¿no? Sí. Es muy caro, pero quizás no tan feo. Y subió hasta las oficinas de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Ahí entregó otra copia pidiéndole a la persona que estaba ahí como responsable de la oficina que él le hiciera llegar al... Porque ya lo he entregado en la oficina de partes, pero que es urgente que se aborde este tema. ¿Tampoco le acompañaron diputados del PRI? No, ¿eh? No, solamente veo por ahí a Jorge Luis Ramírez. Jorge Luis Hernández. Hernández Rivera y estuvo Deni, se llama Deni, el dirigente... O sea, del Comité Estatal solamente Jorge Luis Hernández se le ha visto acompañándola. Así es, sí. ¿La dejan sola también sus correligionarios, Carmen, a Bárbara Botello? Sí, Arnaldo, aquí de los diputados previstas tampoco estuvo ninguno y este Recoberto también estuvo en la mañana aquí en el Congreso. Y pues, bueno, nada más comentar, pues, reiterar esta solicitud. Pero hace otro señalamiento, Arnaldo. En la semana pasada nos hablaron de un proceso abierto en contra de Tomás Hernández, que es el director de auditoría de la SED y quien... Al que impugna, precisamente. ...acusa de estar inhabilitado. Bueno, pues, ella comenta que se abrió no solo uno, sino dos procesos de investigación en su contra y que fue con pleno conocimiento de estos procesos iniciados que el auditor general contrató a Tomás Gutiérrez para que estuviera al frente de estas auditorías. Incluso ella señala que habría que revisar legalmente si una persona que está inhabilitada y tiene un cargo como director general de auditoría de cuenta pública. Los resultados de las auditorías que se haya realizado con él al frente sí tienen validez jurídica porque es una persona que está inhabilitada. Y bueno, pues, entre ellos... Sí suena delicado, ¿eh? Sí. Estas auditorías que él realizó, pues, está la de la auditoría integral a Bárbara Botillo. También tenemos una parte del video, bueno, una frase que la voy a comentar porque me llamó mucho la... Pero la vamos a escuchar también, ¿verdad? No, esa frase no la grabé en video. Ah, ok. Son entrevistas muy largas, pero dice algo así como, este... Ya estoy acostumbrada a los madrazos que me da el PAN, ¿no? Cuando se le cuestionaba sobre esta nueva solicitud que presentaron los diputados locales del PAN para que la PGR atraiga e inicie procesos en su contra... El punto de acuerdo de ayer que comentabas. Ajá, pero esta persona vamos a escuchar porque ella también habla de una persecución política porque el PAN tiene miedo de ella que le pudiera ganar en el 2018 como ganó en el 2012 la Alcaldía de León. Lo escuchamos. Vamos adelante, Bárbara Botillo, hoy en el Congreso de Guanajuato. Sí, hace unos minutos. Obsesión que tiene por perseguir a mi administración la tengan para atrapar a los verdaderos delincuentes, para mandar fuera del Estado a los cárteles que ya están operando aquí en Guanajuato. Los queremos así de obsesivos para que el tema de Toyota se aclare, para que también los gastos del fin del gobernador de Diego Sinué, que ha sido la pre-campaña más cara que hemos pagado los guanajuatenses, y lo más lamentable, el dinero de los más pobres de Guanajuato, también se aclare. Queremos que pastas y cereales finas también tengan el mismo tratamiento. Que Ricardo Sheffield también, en la compra de las hectáreas del Parque Metropolitano de la Ciudad de León, también se le investigue, que también a la gente de Juan Manuel Oliva y a él mismo, pero no solamente estén persiguiendo a una mujer, y sobre todo a quien les ganó en el 2012 y les va a ganar en el 2018, porque la estrategia es evidente, un linchamiento, una persecución política a toda la administración de Bárbara Botello, tratar de desacreditar todo el trabajo que se hizo, los recursos que jamás habían llegado a un municipio tan importante y que llegaron de la federación. Y bueno, pues la estrategia es evidente, salir un diputado antes de que el procurador, a decir que hay una solicitud de desafuero, pues quiere decir que es una estrategia que traen ellos, mediática, para estar desvirtuando todo mi trabajo. Después la rueda de prensa y hasta el día siguiente sale el procurador. Primero hablan de 800 millones de pesos, perdón, hablan de 500 millones Ricardo Sheffield, luego los diputados hablan de 80 y después sale el procurador a hablar de un millón y medio de su puesto peculado y por eso pide el desafuero. Queremos que la justicia no sea selectiva, queremos seguridad jurídica a los guanajuatenses, queremos instituciones creíbles, fuertes, instituciones que se apeguen al Estado de Derecho y no lo que hoy estamos viendo, una institución tan importante como la auditoría, que esté cuestionada, porque también las auditorías tienen un tinte político y están bajo la consigna, desgraciadamente, del gobernador y del partido político. Bueno, pues ataca a Bárbara con el tema de que la quieren inhabilitar para el 2018, se ve como candidata a gobernador, es parte de su estrategia. Pues vamos a ver qué pasa, Carmen. Así es, Armando, vamos a ver qué proceso sigue. En este momento ella se fue a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas a solicitar que... ¿Y a poco la iba a recibir Isabel Tinoco? No. No, ¿verdad? Debe haber salido corriendo de la Secretaría. Que pidió cita, pero no le dieron, le dijeron que no se manejaban citas. Entonces, este... Bueno, no le piden a los ciudadanos que vayan y pidan y digan y denuncian y no dan citas. Pues no, que no les dio dos citas. Eso comentó ella, que sí se pusieron en contacto, pero pues que dijeron que no, que ellos no manejaban citas. Entonces, va a presentar para que se inicie un procedimiento en contra de Javier Pérez Salazar. Porque ella comentaba que la separación del cargo no es suficiente, sino que habría que... sancionarlo por haber contratado a una persona con un procedimiento de inhabilitación en curso. Bueno, pues ahí va el tema con Javier Pérez. Quiere romper la cadena porque le es la voz más delgada. Bárbara Botello. Y se lanza contra todo mundo, ¿no, Diego Sinue, Vicente? Y perdón, este, Juan Manuel Oliva, Ricardo Sheffield. Abrió el abanico. Así es, porque decía que con la misma, este... Con el mismo énfasis o la misma motivación con la que están haciendo esta persecución hacia ella, porque también el gobierno del Estado se aplica en temas como lo que ya mencionabas, el tema Toyota, el tema de la corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Oliva, el tema de la inseguridad. Entonces, bueno, esta es la postura de la diputada federal. Platícame rápidamente lo que está pasando ahí en la comisión, que es la comisión de que es la que preside Livia, Denise, de gobernación. Ajá. ¿Sí? Con este asunto de los contralores, porque leía hoy que pugnas entre Livia y Héctor Jaime. ¿Esto es cierto? ¿Tiene algo de fondo? Pues ya, las pugnas entre Livia y Héctor Jaime sí son cada día más evidentes. ¿Tiene que ver con que ambos tienen diferente candidato a gobernador? Sí, seguramente, y por temas de, incluso de cómo manejan los temas de agenda dentro del PAN, ¿no? Pues son perspectivas muy distintas las que tiene Livia y las que tiene el coordinador. Y, este... Y a Héctor Jaime no le gusta que se le salgan del guacal, ¿no? También eso debe molestarlo mucho. Sí, también. Y, pues, bueno, sí, Arnudo, y se habla de que la candidata, la candidata de la Comisión de Gobernación es Yolanda Cerón, que es la actual contralora. De hecho, hoy tuvimos la oportunidad de platicar con ella, preguntándole sobre el caso de la investigación abierta a Costémoc Chávez, por sentarse con el título de doctor. Y ella comenta que podría ser la próxima semana ya cuando salga una resolución, si es que no se presentan más elementos de prueba, pero que hasta el momento ya tienen como la información que ellos habían requerido. Y si no se presenta ningún elemento más, estarían resolviendo ya la próxima semana, que será precisamente la próxima semana cuando se nombre al contralor o al titular del órgano de control interno del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Hay otro candidato o candidata a esta contralora? La verdad es que de la segunda mujer no recuerdo su nombre, lo tuve hoy en la mañana, pero no lo tengo ahorita en la mano. Y el tercero que me parece muy bueno, se llama Joel Ortega. Híjole, los datos se les sacan. Es que me salí con la alcaldesa y lo traigo. No te preocupes, lo checamos. Son otra mujer y otro hombre, aparte de... Otro hombre, a mí el nombre, cuando lo escuché en las preguntas, me pareció bastante interesante. Incluso me pareció, hablando, que las preguntas fueron distintas para cada candidato. Me pareció que fueron un poco más rigurosos con Joel cuando llegó su turno de entrevistarse con los diputados. Y también me parece que salió bien librado. Me parece que tuvo buenas respuestas, pero otro de los puntos que estuvimos revisando ya, viendo el currículum, es que él forma parte de las salas de Cuauhtémoc. Él es actuario en las salas de Cuauhtémoc Chávez. Entonces, bueno, está también como interesante. Pero entra en servicio civil de carrera. Inició desde abajo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Y, pues, bueno, ahora se le dio la oportunidad de estar en la terna. Los diputados van a decidir el próximo jueves. Todo indica, la balanza indica que sí va para Yolanda Terón, la actual contralora. Ella se mantendría... O sea, le ganaría Livia a Héctor Jaime. Sí. Bueno, sí. Muy bien. Sí, seguramente por ahí va el asunto. Pero, bueno, ya estaremos pendientes de qué es lo que... El mecanismo es que al pleno pasa la terna completa o pasa uno... No, pasa la terna completa. Reciben, bueno, el Tribunal de Justicia Administrativa lanzó una convocatoria abierta, elabora una terna, esa terna llega al Congreso, en Comisión de Gobernación revisan los requisitos. Si cumplen, pues ya pasa a la etapa de las entrevistas, que es en la que estamos. Se entrevistan y después ya llega la terna completa a pleno. Y ya en pleno se decide quién va a ser el titular del órgano de control interno. Comentarte que también lo que me llamó mucho la atención fue la ausencia de las diferentes fuerzas políticas en esta... Pues en estas entrevistas, porque regularmente o en las otras entrevistas de titulares de órganos de control estaban representantes de todos los partidos. En esta ocasión solamente estuvo PRI, Nueva Alianza y PAN. El resto no se presentó. Y del PRI nada más estuvo Rigoberto. Bueno, pero el verde anda en la campaña de Betty. Me imagino que eso los trae muy ocupados, ¿no? Pues sí, pero no estuvo Movimiento Ciudadano tampoco. Del PRI solo Rigoberto Paredes y no estuvo, por ejemplo, Arcelia González y Jorge de la Cruz, que regularmente están... que son integrantes de la Comisión de Gobernación y que han estado en este tipo de procesos. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo por lo que publicaba hoy en la columna, de ya tener los amarre. Pues ya como decir, ¿para qué voy a la entrevista? Entonces, sí me llamó bastante la atención que solamente estuvieron del PAN, Héctor Jaime, Beatriz Hernández y Lidia. Y del PRI Rigoberto y de Nueva Alianza. Muy bien, pues así están las cosas. Pero se fue corriendo, Héctor Jaime, cuando supo que iba Bárbara Botello. Sí, se salió. Iban a tener un evento en el IEJ. Bueno, iban a entregar unos ejemplares por los 100 años de la Constitución a los consejeros. Entonces, el evento estaba programado para la una de la tarde. Muy bien. Carmen, gracias por el comentario. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Estamos pendientes. Gracias. Bye.